Empezando con la parte más fea, hay que pagar la planilla. A mí me encanta cuando me pagan. Es que a la gente le gusta cuando le pagan. ¿Cómo está mi people? ¿Dónde está la people? Yo por eso comencé a vestirme como Nico en un momento. Por supuesto, tú querías ser como él. Los piercings. Te achicaste un poco. Me quité de decir. Te achicaste unos cuantos centímetros. Hola gente, ¿qué tal? Queremos darle la bienvenida a este primer programa de Mambo TV. ¡Un aplauso! Primero de muchos, además. Se vienen como 10 temporadas. Hemos firmado como 10 temporadas, más o menos. Va a ser como Friends. Sí. Bueno, tenemos acá, me acompaña mi querido y gran amigo Nicolás Aramburú. Hola, hola. Nada más y nada menos que gerente general de esta empresa. De Mambo. De Mambo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, amigo, amigo muy querido. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Amigo prefiero no, somos... Sí, sí, sí. Mantengamos la diferencia. Sí, sí. Mantengamos la diferencia. Y siendo este, además, no lo hemos anunciado todavía, un programa sobre... Cultura. 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 ¿Qué tan culto eres? Creo que es importante hacer esa distinción. Vamos a hacer preguntas de cultura general en el programa. Bueno, yo soy Diego, por si les importa. Y hoy tenemos a dos invitados espectaculares, uno más importante que el otro. Vamos a comenzar por el gran Nachito Arenas. ¡Uh! Un aplauso para Nachito, por favor. También conocido como Ignacio. Ignacio, también conocido como Ignacio. Gracias. Primero, de muchos años, con muchísima experiencia en el mundo de la cultura. Así es. ¿Sí? ¿Qué tan culto eres, Nachito? Culto. ¿Qué tan culto? Sí. Lánzame una pregunta. A ver, ahorita. Va, 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 va. La capital de Myanmar. No es ese tipo de cultura. No es ese tipo de cultura. La estrategia es importantísima. Me gusta, me gusta. Sí, experto en cultura, persona poco culta. Así me describiría. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Gracias. Y más importante, obviamente. Sin duda. Mentira, no. Pero especial invitada del día de hoy, con enorme experiencia en el mundo corporativo, habiendo pasado por las empresas, de las empresas más importantes del país, a la gran Claudia Valí. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Feliz. Feliz. De estar aquí en el primero de muchos. Primero de muchos. Sí. Primero de muchos. Esperemos. Por muchos, dos, tres, ¿no? Es lo que estamos calculando. Exacto. Para eso da el presupuesto, pero bueno. Pero feliz. Aceptamos donaciones. Si es que estás viendo. Hay que poner acá abajo el número. Yape. Yape acá, Epling, Luquita, todo. Todo. Te llamamos BIM, también. Sí, BIMO, Cash App, Google Wallet. Todo. Bueno, primera pregunta, Clau. ¿Cómo estás? Súper. ¿Qué tal todo? Súper contenta. Súper contenta de estar aquí. Más allá del calor, que ya hemos tocado el tema. Nada, entusiasmada. Ahí con la intriga de cómo va a ir este primer programa y súper honrada de ser la primera, ¿no? Acá. Pero por supuesto. Por supuesto. Con Nacho. Nacho es el segundo. Yo soy el segundo. El segundo invitado. No, Nachito es el segundo, ¿no? Es como que aquí me invitamos. Ah, Nacho. Es que faltaba un asiento, me dijeron. Sí, sí, había un asiento libre. O sea, abrían cuatro micrófonos y fue como ya, pues. Aquí pasamos las dos. ¿Quién no tiene nada que hacer hoy día? Y me dijeron. Comencemos con algunas preguntas. Dale. Del día a día. ¿Qué desayunaste hoy, Clau? Antes de venir acá. ¿Qué comiste? ¿O qué sueles desayunar? Un café expreso. Un café expreso. O sea, ese es el segundo. Y ese es el segundo. Que me lo ha invitado Nicky. ¿No tomas desayuno? Eh, no. O sea, suelo tomar solo un café. Ok. ¿Hay uno intermitente o simplemente no te gusta tomar? La verdad que siempre ha sido así. Ahora digo que hago como fasting. Claro. Suena como cool. Super cool. Ya lo hacía desde antes y ya le pusiste el nombre. No, oye, ¿qué hace fasting? Digo, sí, por supuesto, ¿no? Fasting, grounding, todo. Grounding, todo. Claro. Yo no podría, te juego. Yo me voy a dormir pensando ya en qué voy a desayunar. Lo que pasa es que ustedes, que están súper jóvenes, queman hartas calorías. Nosotros ya en cierta edad, todo lo que comemos, lo único que hace es, o sea, como que te vas hinchando y hinchando, hinchando. Sí, yo estoy en esa creo. Entonces, me concentro en el almuerzo nada más. Está bien. Yo también. Y ya no, el seno muy ligero también. Si pudieras contarle a nuestros televidentes, que creo que nos están viendo tres, cuatro personas ahorita, que son ustedes. Son ustedes. El equipo de grabación. En estos momentos, en esos precisos momentos de la grabación. Si pudieras contar en un tuit quién es Claudia Valdivia. Guau. ¿Quién dirías? Mamá. Importante. Esposa. Hija. Hija. Hermana. Y van cuatro, van cuatro. Amiga, amiga. También amiga. Yo creo que con mucha determinación para conseguir lo que quiero, pero sin perder empatía, ¿no? Que creo que es importante. Y buscando con un propósito claro que es impactar la vida de las personas. O sea, eso es algo que descubrí no hace mucho. Un poco haciendo introspección de qué era lo que me movilizaba. Y llegué a esta conclusión maravillosa de que me gusta impactar la vida de la gente. ¿Cómo los ayudo a través del desarrollo profesional a cambiar la vida, no? O encontrar ese camino que los haga felices. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Inspirador. Inspirador. Cuando te conocimos, tú, si bien obviamente hacías cultura, era un tema que seguramente te apasionaba, tú no estabas en un puesto de cultura. Claro, cuando nos conocimos en el 2013, yo estaba en NGR como COO, digamos, que tenía logística, infraestructura, finanzas, recursos humanos. Tenía un montón de áreas debajo de mi ámbito, ¿no? Pero no específicamente haciendo temas de recursos humanos. ¿En qué momento viste ese giro? ¿En qué momento decidiste especializarte? ¿Cómo fue eso? Este es un proceso en realidad, o sea, como fully honest, empieza antes de NGR, ¿no? Como que me iba bien con la gente, le caía bien a la gente y decía... Era buena gente. Como que era buena gente. Y cuando regreso del MBA, que regreso a trabajar a Intercorp, a la compañía inmobiliaria, me dan un rol como gerente de administración y finanzas. Entonces, empiezo como mis pininos, empezando con la parte más fea, ¿no? De hay que pagar la planilla, ¿no? Entonces, empiezo a aprender algunas cositas. A mí me encanta cuando me pagan, ¿no? Es que a la gente le gusta cuando le pagan. A mí no tengo... Pero pagar. El proceso de pagar... Claro. Es como... Nadie... Tercerízalo, eso no lo hagas. Al menos no era tu plata. Pero empecé a aprender algunas cosas de recursos humanos. Y luego me fui a Interseguro, que es la compañía de seguros. Y ahí hay una anécdota súper bonita, porque cuando Juan Carlos Vallejo, que fue mi jefe, el que me contrata, me jala de la inmobiliaria a seguros, me dice, oye, estoy buscando un CFO. O sea, yo venía de un background de finanzas. Y una cosa que vamos a hacer es, vamos a abrir el rol. Vamos a quitarle recursos humanos, que estaba debajo de finanzas, y se lo vamos a... Voy a contratar a alguien que sea, pues, el gurú de los recursos humanos. Dije, oye, como que me gusta la gente, no seas malo, déjamela un año, la función. Y si yo no logro lo que tú quieres conseguir, bacán, trae a tu gurú, a lo que quieras. Pero déjame a mí, dame la oportunidad, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia teniendo un área, digamos, tenía finanzas y tenía recursos humanos. Que era como bien particular, ¿no? Súper parecidas las dos áreas. Sí, era como... De hecho, era gracioso porque a veces me decían, oye, qué bacán. Tú dale todo el presupuesto a recursos humanos porque tú manejas el presupuesto, ¿no? Era como nada más lejos de la verdad. Buenísima recomendación. Nada más lejos de la verdad. O sea, pero era como bien particular porque es como un perfil que naturalmente... Claro, son casi opuestos normalmente. O casi opuestos, ¿no? Me fue bien, luego me fui a NGR, me dan este rol mucho más integral, luego asumo la gerencia general y luego me regreso, dejo la gerencia general de NGR, me voy a la banca privada y a la Sociedad de Gente de Bolsa, otra vez a hacer finanzas y recursos humanos. Y en ese camino empiezo a hacer este proceso de introspección personal, que lo hice acompañada de alguien que me ayudó en este proceso, que fue bien bonito, largo. Y encuentro este propósito y este propósito me lleva a qué es lo que quiero hacer. Yo decía en mi última etapa de vida corporativa, ¿no? Y la conclusión fue, quiero hacer cosas de talento, de personas. Ya las finanzas me encantan, pero que sea las finanzas un enabler para conseguir las cosas que quiero a nivel de impactar a las personas, ¿no? Y entonces ahí aparece el rol de Breka y era como, alguien me tiene que querer en algún lugar porque es como que me mandaron el trabajo soñado, ¿no? O sea, era ser la vicepresidente corporativa de talento de un grupo, de uno de los tres grupos más importantes, sin haber tenido el background así de lifer de HR, ¿no? Deciste que te querías meter en HR y al día siguiente el puesto más importante de HR. Me pareció, dije, claro, 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 claro. Soy como la chica más afortunada del mundo, ¿no? Y ahí estuve cinco años. Cómo al final uno tiene, siempre digo, uno tiene como un poder, ¿no? O sea, las posiciones corporativas te dan un poder. Y cuanto más arriba tienes un poder, o un superpoder. Cómo lo usas, que está en uno, es increíble porque el impacto que puede generar, yo sentía que tenía un superpoder y cómo usaba ese superpoder para conseguir cosas maravillosas en gente que trabajaba con nosotros. Antes se hablaba mucho de recursos humanos, ¿no? Y en una corporación, pues, básicamente el rol es estar gestionando los recursos humanos. Los recursos. Pero eso ha ido cambiando. Ya nadie le dice recursos humanos, ¿no? Ahora le dicen... En verdad, le dicen miles de cosas. Gestión de personas. Gestión de personas. Igual es el término correcto, claro. ¿Cómo lo deberíamos decir? Uf. ¿Cómo le dices tú? Esa es una pregunta, otra pregunta difícil. Nosotros en el grupo, en mi último rol, en el grupo hablábamos mucho de talento, ¿no? Porque todo el mundo tiene talentos. A veces hay este sesgo de decir, no, es que no lo puedes llamar talento porque solo hay un grupo como premium de gente. Todo el mundo tiene un talento. El tema es encontrar en dónde maximizas ese valor de ese talento que tienes, ¿no? A mí me gusta eso. Tiene una connotación positiva. Y lo otro que usábamos, esta terminología medio gringa, decir CHRO, ¿no? Chief Human Resource Officer. En inglés sí se puede decir. Se puede decir, claro. Todo en inglés suena más bonito. Suena más bonito, ¿no? Creo que más que el nombre, lo más importante es entender cuál es el rol y cómo ese rol está alineado a la estrategia. O sea, si tu compañía, que creo que ya deben haber muy pocas, básicamente tiene un rol de alguien que paga planillas. Y eso es lo que hace, en términos de lo más básico, de pronto, no sé, un hombre más administrativo tendría más sentido, ¿no? Alguien que tiene un mandato mucho más estratégico, que tiene, digamos, un mandato mucho más amplio de transformar, de cambiar, de modificar, de repente, algo como talento. Pero a mí people no me gusta, porque people le suena como, o sea, gente, ¿no? Sí, es como people. ¿No? ¿Cómo está mi people? ¿Dónde está la people? Es mi people. Pero yo creo que lo más importante, más allá del nombre, es cómo está definido el rol y el impacto que el rol puede tener, ¿no? Al final. A mí me parece lo caso, en verdad, cómo realmente ha evolucionado el área en general y las personas que trabajan en ese área. Porque yo me acuerdo hace años que trabajé en una agencia de publicidad, la clásica área de recursos humanos. Me acuerdo que todo el mundo iba vestido polo, pantalón, normal, y el área de recursos humanos iba con camisita, corbata, pantalón, zapatos. Como que mucho más formales. Me acuerdo que incluso estaban como que separados de todos los demás. Y me parece loco cómo es hoy en día. O sea, las áreas de recursos humanos. No, en una agencia de publicidad que ya no existe, que no voy a decir el nombre. Este, no. No, que literal ya no existe porque, bueno, la compraron, en fin. Pero me acuerdo que el área de recursos humanos era muy, como que, no sé, era... Era administrativa. Era más administrativa. Hasta se sentía, no sé, que la gente estaba como triste ahí. Todo el mundo iba, recogía su cheque y se quitaba y simplemente fue, ¿no? Eso ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Muchísimo. Yo creo que ha ido cambiando. Todavía no tiene ese factor que, por ejemplo, finanzas. Yo voy a reclutar, o nosotros íbamos a reclutar, no sé, a la Pacífico, por ejemplo. Si tú tienes a los chicos que terminan administración, el grueso se quiere ir a hacer o comercial o finanzas. Que son las rutas de más plata y más directas al gerente general. Exactamente. Normalmente, ¿no? Entonces, la gente todavía no ve lo que yo siempre digo que es un océano azul. O sea, hay una oportunidad grande porque todavía está en un proceso de evolución cómo posicionas a esos roles que están encargados de la gestión de las personas, cómo los posicionas como un partner de negocio, ¿no? Entonces, todavía hay este perfil un poquito más tradicional, sin desmerecerlo, porque hay muchos y los respeto un montón, pero todavía con un enfoque un poquito más tradicional sobre temas más de corto plazo, más tácticos, si quieres, asociados a elementos que son importantes como el clima organizacional, pero que a veces van por una ruta distinta de la ruta que necesita el negocio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todavía hay gente que no la ve. Y hay una oportunidad grande porque no hay tantos perfiles, digamos, con esta mirada más estratégica de negocio metiéndose a áreas de hecho, ¿no? Nachito, ¿tú qué? Para preguntarle a nadie, bueno, ¿qué hablo? Hola, hola, ¿cómo estás? Nachito. Nacho, ¿no te habías visto? Sí, Nacho también está acá, gente. Alonado por las respuestas de Clau. Yo quería preguntarte, Nachito, o sea, obviamente teniendo en cuenta acá la experiencia de Clau y lo que nos ha contado, y estamos hablando un poquito también de la evolución del área, o sea, tú que has trabajado con muchos también gerentes de recursos humanos o áreas de recursos humanos, ¿tú cómo lo has visto más desde el lado como de darles el servicio a ellos, ¿no? ¿Cómo has visto un poco esa evolución, los gerentes o la gente de recursos humanos con la que te has topado? ¿Cómo has visto más o menos eso? O sea, coincido un montón con lo que dice Clau. Creo que a lo largo de los últimos, no sé, 15, 20 años, el mundo de negocio ha entendido cómo la cultura organizacional le puede agregar valor al negocio, ¿no? Cómo tiene que estar conectado la importancia de la transformación cultural, la importancia de los comportamientos, la importancia del mindset. O sea, eso creo que ya no hay ningún, o hay muy pocos líderes empresariales que no te, digamos, no te dan la razón en ese tema, pero al mismo tiempo, los líderes de recursos humanos todavía creo que no, muchos no tienen la, no quiero hablar de capacidades, sino más como de... Enfoque, mirada. El enfoque, el mindset. Sí, el mindset de cómo la cultura tiene que, de alguna manera, y el talento estar al servicio de la estrategia, ¿no? Este, lo saben porque han escuchado a infinitas personas hablar de esto, pero cuando le preguntas, ya, ¿y cómo lo haces? Hay una desconexión, ¿no? Entonces, se entiende la importancia, pero todavía creo que no existe la interpretación o la ruta de, ok, ¿y cómo lo logro? ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es, claro, cuando vamos donde CEOs, le decimos ya, ok, ¿y cuál es, cómo la cultura está conectando con tu planeamiento estratégico? ¿Cómo se aterriza en indicadores, en iniciativas, en planes estratégicos, pero de cultura y de recursos humanos? Y hay una desconexión ahí. Que hay que te dicen, no, acá tengo mi visión, mi misión y visión, acá pegada en la pared. Felizmente ya no es así, felizmente ya no es tanto así. Pero te dicen, o sea, como que mi estrategia está por acá, bueno, en algunas. Te dicen, ok, mi estrategia es esta, y luego te hablan de, ya, ok, las iniciativas de recursos humanos que tengo para este año son incrementar el clima y bajar la rotación. Y ganar un premio. Al final, esto es un negocio, ¿no? Donde claramente, o sea, es como, es una unión, ¿no? O sea, acá hay un negocio que tiene que generar valor y hay unas personas que si no están, tampoco hay negocio, ¿no? Y si no hay negocio, no hay personas. O sea, es las dos como el huevo y la gallina. Pero muchas veces, que es lo que yo decía, hay como, corren en vías separadas, ¿no? Lo que estás pensando hacer en términos de personas y lo que estás pensando en términos de negocio. ¿Qué hacíamos en el grupo? De hecho, nuestros comités de talento en Breca, o sea, no empezaban, no era, háblame de la gente, háblame de tus iniciativas, o sea, eso, déjalo ahí. Primero, háblame de tu estrategia. ¿Cuáles son los desafíos estratégicos que tienes? Si esos son tus desafíos estratégicos, ¿cuál es la estructura organizacional que va a acompañar esos desafíos estratégicos? ¿Cómo habilitas esos estrategios? Porque muchas veces el problema es que incluso tienes clara tu estrategia, pero tu estructura no acompaña esa estrategia. Y es incluso algo que limita tu estrategia. Y luego, ¿cómo, en función de esa estructura, qué personas, ahí recién empecemos a hablar de quiénes están para habilitar eso? Pero hay, cuesta, cuesta, porque yo creo que coincido que lo entienden, no necesariamente saben cómo hacerlo. Exacto. ¿Pero ustedes creen que hay industrias en donde no es estratégico el tema de talento? Sin duda hay empresas que lo consideran, ¿no? En eso ya estamos de acuerdo. Pero que no lo consideran, imagínate. ¿Pero creen que hay industrias en donde no sea relevante? O sea, o no sea estratégico el tema de talento y cultura? Yo creo que no. Yo no. No, claro. Todas las organizaciones finalmente son un grupo de personas, ¿no? Entonces, si es que la organización tiene una estrategia, las personas son las que finalmente van a hacer cumplir esa estrategia, ¿no? La van a habilitar de alguna manera. O sea, si es que, claro, tú puedes tener un PDF hermoso que armaste con indicadores y todo, pero ¿cómo se ejecuta eso? Depende de la gente que tienes trabajando ahí, ¿no? Entonces. Y lo otro que hay que también quitarse porque a lo mejor pudiera haber este sesgo de que algún tipo de compañía que tiene un perfil diferente, o sea, más que, no sé, una oficina corporativa, tiene más plantas. Claro, claro. Podrías pensar, ah, no, entonces ahí no necesariamente es estratégico. Son más recursos. Son más recursos que enablers de talento. Y yo creo que eso es un error porque finalmente esas personas que están ahí son las que van a ayudar o que mediante su trabajo van a conseguir algo que luego va a generar retorno para la compañía. Y tienes que gestionar ese talento. Es impresionante cómo dentro de ese mismo equipo encuentras perfiles que finalmente luego crecen en la organización. En el grupo teníamos historias súper lindas de gente que de pronto empezó en la pesquera, en la compañía de pesca, ¿no? No sé, guardando o ayudando con las redes, ¿no? Y que hoy día tienen una gerencia de operaciones. Claro. O sea, creo que es un error pensar que compañías que tienen más plantas o que tienen un sesgo mucho más industrial, que tienen una fuerza más operativa, no tienen talento y por lo tanto talento o gestión de personas o nombre que le quieras poner no es relevante y es estratégico. Yo creo que es estratégico en todos los negocios. Ahí has mencionado además tres como temas que creo que van en conjunto pero que son separados, ¿no? La estructura, cómo los organizas, que a veces pues un pequeño cambio estructural puede hacer que la estrategia se habilite o no. El talento, quiénes están ahí. Y lo tercero es la cultura, ¿no? La filosofía, cómo se comportan, qué es, o sea, cómo funciona, cuál es el trabajo en un área como las que has liderado en empresas tan grandes por el lado de cultura. Primera cosa que todo el mundo tiene que tener en cuenta que cultura siempre existe. A veces hay gente que dice, claro, hay una cultura. Hay gente, no, es que no tenemos todavía la cultura. No, la tienes. O sea, lo que pasa es que no sabes cuál tienes, pero la tienes. Entonces, eso es como un primer starting point. Es súper importante entender cuál es tu punto de partida. Creo que el propósito es un buen punto de partida para gestionar cuál es esa cultura que quieres. Para darle identidad. Identidad. Entonces, entender por qué estás, para qué estás, cuál es el propósito de la organización. Y luego entender cómo lo que tienes, o sea, qué es lo que tienes que conversa, qué es lo que falta para llegar a cometer ese propósito y qué es lo que hay que quitar porque está boicoteándote conseguir ese propósito que tienes. Entonces, entender, hacer un diagnóstico que ahí ustedes, con ustedes hemos trabajado varias veces. Llamen a MAMBO si quieren diagnóstico. Ignacio.arenas.arroamambo.pe Estamos con descuento ahorita, creo, ¿no? Sí, descuento para las primeras 100 llamadas. Con el código NICO50. Claro. Pero más allá de que sea MAMBO o no, sí ayuda a tener un partner para hacerlo porque evidentemente vas a relevar un montón de información en toda la organización, creo, de la compañía, ¿no? Y la mirada desde afuera. Y la mirada desde afuera que no tiene sesgos, ¿no? Porque uno a veces ve las cosas desde el lente que uno quiere verlo porque estás ahí, ¿no? Ya estás desesgado. Entonces, entender qué tienes, qué falta y qué cosas tienes que quitar, ¿no? Y con eso, un poco empezar a modelar porque yo creo que hay, hace un ratito alguien decía, ¿cómo se llaman? Estos cuadros que tienes colgados en la pared que te dicen cuál es tu ADN, tus valores, tu misión, tu visión, whatever. Tivo. Claro, pero que finalmente son enunciados, bien bonitos y decorativos, que si la compañía no los vive, no sirven de nada. Al contrario, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto, ¿cuáles son esas conductas y esos comportamientos que van asociados con este diagnóstico que has relevado, que es lo que quieres tú y cómo se tienen que vivir en toda la organización? Bueno, empezando por, diría, desde los dueños de la compañía, directores, ejecutivos, que decanta a toda la organización, ¿no? Hay ejemplos múltiples, ¿no? De, oye, yo dije que confianza era un elemento clave, pero luego tengo un jefe que es un micromanager, que no me delega las cosas, que quiere revisar todo. Entonces, ¿cómo me dices que hay confianza cuando los comportamientos de los líderes o las conductas son completamente opuestas a eso que me estás diciendo que tiene la organización, ¿no? Y de cosas, contamos una anécdota de un proyecto que tuvimos en una compañía donde yo trabajaba, donde hablábamos de que era una compañía cool, pues, ¿no? Chévere. Pero si el liderazgo, o sea, o el líder de la compañía va vestido con corbata, gemelos, té, más o menos trajeados, o sea, ¿cómo le dices a la gente que vaya vestido y que somos cool cuando hay un mensaje que todos los días llega a la oficina y te dice lo contrario, ¿no? Tanto los líderes como el equipo de recursos humanos termina enfocándose en las cosas visibles que pueden controlar, como el cuadro en la pared y ese tipo de cosas. O la actividad. O la actividad, pero hay un montón de ejemplos todos los días, como cómo va vestido el CEO o la líder de la organización, desde cómo hablan las reuniones. Es, ¿qué procesos tienes? ¿Cómo trata la gente, no? Eso, o sea, eso ahí influye muchísimo más en la cultura que lo que está pegado en un cuadro, porque finalmente los líderes organizacionales son finalmente las personas a las que toda una organización admira. No es como quiero o debería admirar. O por lo menos son quienes te miden, entonces yo quiero que me midan bien. Exacto. Quiero que lo imito para que vea que soy como él y me evalúe mejor. Es como tratar de pertenecer, que se hace más fuerte porque te están pagando un sueldo y te están midiendo tu desempeño. Y porque quisieras, yo me imagino que la mayoría de gente que trabaja en una empresa y ve a un líder, lo que dice es, o sea, yo con ambición quiero llegar ahí. Entonces, ¿qué hago para llegar ahí? Ah, imito los comportamientos que esa persona que ya está ahí hoy día tiene. Tal cual. Yo por eso comencé a vestirme como Nico en un momento. Por supuesto, tú querías ser como él. Los piercings. Te achicaste un poco. Me quité de decir. Te achicaste. Te voy a usar el levato de shoes. ¿Cómo has hecho cuando te has encontrado con un líder con esos sesgos bien marcados? O que te has encontrado con una pared bien difícil de demoler, ¿no? Creo que el trabajar con ese tipo de personas para mí es lo más interesante porque es el tipo de retos más entretenidos, ¿no? De hecho. Cuando ya hay una persona que está muy aida por transformarse, es cool porque el trabajo se hace más sencillo y es más fácil de finalmente generar un cambio. Pero el reto está en cambiar a los escépticos, ¿no? Creo que ahí es donde está el valor de personas como nosotros. Más gratificante, de hecho. Claro, es mucho más gratificante cuando ves el cambio de una persona que no creía en la cultura, que no entendía el valor de la cultura y luego 12 meses o la cantidad de tiempo que trabajes con esa persona, ves el cambio que tiene, la manera en la que habla, cómo se refiere a la cultura que necesita. Comienza a creer. Comienza a creer en el poder del comportamiento, ¿no? Y cómo habilita a esa estrategia, a ese negocio, ¿no? Lo más importante que tienes que hacer, en mi opinión y en mi experiencia, es entender las cosas que realmente esa persona en particular valora. ¿Qué es lo que valora de profesionalmente, personalmente, realmente empatizar con esa persona? ¿Cuáles son los miedos que tiene a transformarse? Porque muchas veces, cuando llegas, por ejemplo, con un líder, micromanager, y le dices, oye, no debería ser micromanager, tiene 45 justificaciones de por qué lo hace. No es que mi gente hoy día no tiene las capacidades, no es que no tengo el talento correcto, no es que el presupuesto, no es que... Y eso la mayoría de veces es aprendido, pues no, porque seguro en algún momento fueron así con él o con ella y por eso ahora siente que es lo correcto, ¿no? Exacto. Pero profundizar en realmente... Ese no es el porqué real, ¿no? Cuando comienzas a generar confianza con esas personas y comienzas a entender a profundidad qué los mueve, pero también qué les da miedo. O sea, qué... En una cultura de repente corporativa, el equivocarte que está castigado. Entonces, tú como líder, si tu equipo se equivoca, te evalúan a ti por esa equivocación, no te quieres equivocar. Entonces, te conviertes en micromanager, ¿no? Entonces, creo que primero empatizar con los líderes organizacionales escépticos como para poder entender, de nuevo, qué los mueve, qué miedos tienen, pero qué principalmente los motiva, te ayuda a generar esa como epifanía en ahora soy creyente, ¿no? Que es, es muy simple decir, es muy difícil de ejecutar, pero... ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, 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 tranqui, tranqui. Solo quería saber para calcular el... Me cago, si quieres, ¿ah? Tranquilo. No, por favor, Nacho. Interesantísimo, Nacho. Interesantísimo. Gracias, gracias. Generar estos espacios de vulnerabilidad donde los líderes también se puede mostrar como ellos mismos son. El conectar las cosas que esa persona valora con la cultura, que muchas veces, eso que hablábamos antes de la desconexión entre, ok, cómo lo cultural aporta al negocio, es fundamental para poder hablar en el mismo idioma, ¿no? Porque si es que tú le... Si tú es un líder financiero o de operaciones o de donde sea que sea su especialidad, le dices, no, si las personas son superimportantes porque si están felices, a ti te va a ir mejor, pueden entender hasta cierto punto, pero si es que no lo ven reflejado en sus resultados, no te van a dar razón. Entonces, hablarles en su idioma, empatizar con qué los mueve, y empezar ese proceso sin prisa pero sin pausa de realmente generar esa epifanía y volverlos creyentes, en el momento en el que vuelves creyente a un líder escéptico, va a ser mucho más como cómplice de la transformación que los líderes que incluso al comienzo ya creían, porque han pasado por este proceso y por esta epifanía que ya transformó y cambió la manera de ver las cosas. Yo quiero traer ahí un tema a la mesa, como hablaste de la epifanía, ¿no? Yo creo que la epifanía no tiene que ver solo con, ah, me doy cuenta que la cultura es valiosa para sacar cosas adelante, sino también tiene que ver con una filosofía que nosotros compartimos mucho, que es este tema de si la gente en tu empresa está bien, si es que hay bienestar, si es que hay felicidad, los resultados son mejores, ¿no? Es como un descubrimiento de los últimos 20 años de las empresas y que ha revolucionado todo el mundo empresarial, ¿no? Como cuando tienes un equipo que, pucha, que se siente cómodo, que siente que tiene trascendencia, que está motivado, que se divierte, los resultados comienzan a ser mejores, ¿no? Cosa que antes quizás era, se veía al revés. Si mi gente se está divirtiendo, entonces no están chambeando. No, le voy a bloquear Facebook, le voy a bloquear todo. Y es loco, ¿no? Porque siento que ha estado como que ahí. Uno cuando está feliz en su día a día, funciona mejor y todo, medio que, yo siento que es medio evidente que si una empresa, tu gente está contenta, va a funcionar mejor, no va a chambear mejor. Y Nacho lo ha dicho perfecto, hay que conectar estos temas de talento con el negocio. O sea, el líder tiene que entender cómo esto me va a generar valor, pero me lo tienes que enseñar con números. Principalmente con números, hay que entender que lo mueve, pero generalmente son los números. Usualmente, usualmente. Dos, creo que hay una línea bien delgada entre esto que llamamos felicidad en la organización, ¿no? A mí me gusta hablar siempre de bienestar, de una organización donde hay respeto, una serie de elementos. Y cómo esto se traduce efectivamente en valor para la organización. Porque hay formas de crear felicidad, pero que son muy efímeras, ¿no? Y a veces pasa en quienes lideramos el área de talento, de gestión de personas, o lo que sea, como quieran llamarle. Le metemos esa Red Bull, que yo digo, métele el Red Bull, pum, sube tu nivel de felicidad. Pero eso es muy efímero y luego va a caer. Eso lo hacía justo antes de que haga en la encuesta. Claro, exacto, para quedar bien. Entonces, hay que tener cuidado porque eso no le da consistencia y no le da, o sea, no hace que este cambio sea sostenible, ¿no? Y tres, creo que es bien importante, una vez que tú defines tu propósito, tus conductas y comportamientos, que sean evidentes en el día a día de quienes lideran la organización, ¿no? Hay una, no diré la compañía, pero hay, en mi experiencia, tuve un caso bien bonito de transformación del CEO, ¿no? Cuando tomo el encargo, me dice, oye, yo no sé por qué cada vez gasto más plata en temas de recursos humanos. O sea, recursos humanos me piden, me piden, me piden plata, yo le meto, le meto. Y sin embargo, la gente está mucho más insatisfecha. Y es peor. Entré, hice un diagnóstico y le dije, ya sé cuál es el problema. Gastas tanta plata en comunicar lo que tú dices que eres, desde respeto, componera flexible, todas las cositas que tenías hace un montón de años, ¿no? Y sin embargo, tus líderes tienen un comportamiento opuesto a lo que tú estás diciendo. Entonces, ahora estás haciendo mucho más evidente lo que tú dices que eres, que no conversa con lo que realmente eres. Entonces, si tú quieres un cambio, tenemos que empezar por cambiar a los líderes. Eso. Y si no cambian, hay que dejarlos ir a pesar de que te generan el resultado. Que esa es la decisión más difícil que tienen las organizaciones. Hicimos muchos cambios de líderes y al final cambiamos la organización. Y se sostiene el tiempo más allá de que ni esa persona ni yo seguimos, ya no estamos, ¿no? Claro. Es lo caso. Antes de pasar de... No, quiero agregar. Quiero simplemente complementar. O sea, nosotros estamos en una época ahorita en donde, o sea, eso que tú decías de es intuitivo que la felicidad te lleva a mejores resultados. Hoy ya hay una cantidad abrumadora de información que lo demuestra. Han habido investigaciones en todo el mundo y hay una cantidad de papers increíble de cómo la motivación está directamente relacionada con los resultados de negocio. Y cómo puedes generar motivación a través de espacios de creatividad, a través de job crafting, a través de infinitas cosas. Con poca plata. Con poca plata. Y con poca plata. Exacto. Entonces, ya, o sea, es muy fácil justificar por qué invertir en cultura de una manera correcta te va a traer buenos resultados. Entonces, eso es algo que hoy día estamos en un boom de eso y es increíble porque es mucho más fácil. Tenemos más herramientas desde los equipos de people, desde los equipos de talentos. Para poder, exacto, para poder convencer a los líderes de negocio. Y lo otro que mencionabas que me parece alucinante también es el dejar ir a un líder que te trae buenos resultados en el, o sea, hoy te trae buenos resultados. Pero que no conecta con tu cultura en el mediano o largo plazo, la cultura de esa edad es, o sea, lo que te trajo hasta donde estás, no necesariamente es lo que te va a llevar a donde quieres estar. Claro, claro. Entonces, pero entender eso, claro, de nuevo, es muy simple decirlo, pero entenderlo es, tienes que hacer cambios de líderes que pueden haber sido héroes o heroínas en toda la etapa pasada de esta empresa y que te han llevado a tener el resultado que quieres hoy. Lamentablemente, de repente, esos no son los líderes que te van a llevar hacia donde quieres estar después. Entonces, esas son las decisiones difíciles que tienes que tomar para cuidar el futuro de tu organización y de tu equipo, ¿no? Qué bonito lo dice Nacho, la verdad. Un aplauso para ti. Por eso te trajimos. Además de tus lindas pestañas, te lo trajimos. Te ha ganado en la oración y acaba el público. Sí, sí, sí. Total. Es como la receta de la Coca-Cola, ¿no? El ingrediente secreto de cultura es simplemente hoy el líder tiene que comportarse como quiere que la organización se comporte, ¿no? Pensé que ibas a decir el azúcar. Es mejor contratar a Mambo para descubrir en ese proceso cómo hacerlo. Nicolás 50, 14. Si quieren llevarlo a su organización, es tan fácil como eso, ¿no? La gente va a imitar cómo se comporta el líder. Con comportamientos buenos igual, pues, ¿no? O malos. O malos. Claro, lo que sea que el líder genere. Hasta la ropa, ¿no? La gente comienza a imitar cómo te vistes. Tus procesos, tus políticas. Cuando uno, ya hablando de la parte más dura, cuando tú haces cultura, conductas, comportamientos, cada conducta y comportamiento tiene que estar metido. O sea, o cada, mejor dicho, cada uno de estos elementos que identifican tu cultura tienen que estar metidos en todos tus procesos. Desde cómo establezco mis metas, si es una organización íntegra, con confianza, con alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? En cada, en el proceso de definición de metas tienen que estar presentes. ¿Cómo están presentes? Entonces, es un trabajo de bajarlo a un nivel de granularidad importante, pero que te hace tener presente que esa es la forma en que tú quieres que la organización funcione. Por eso toma tiempo también, ¿no? No es que, ya, mañana todos somos así. No necesariamente es así tan rápido, ¿no? Tú tenías una pregunta, Diego McLovin, sobre los eufemismos. Los eufemismos, sí. O sea, igual le hemos estado hablando durante toda la conversación sobre... Ya no he preguntado. No te la quise robar. Casi te la robo, pero dije, ya, se la dejo. Se la dejo para que... Igual tengo otra cosa que estoy pensando que no sé en qué momento decirla. Pero bueno, ya, con el tema de lo que está mencionando Nico, y que a lo largo de la conversación lo hemos ido mencionando sobre esto de people, de char, gestión humana. Yo tenía ahí el reparo, la incomodidad cuando hablaban, y no sé, claro, obviamente quiero que nos cuentes tu opinión, con el tema, con la palabra colaboradores. Ajá. ¿Cómo sientes tú esa palabra? O sea, o sea, ¿sientes que debería ser empleados, colaboradores, eh... Recursos. Recursos. Recursos, sí. Eso es horrible. Horrible. Este... Esa es la peor. Recursos humanos, ¿son humanos o recursos? Sí. O sea, ¿no? Eso no me encanta. Pero con la palabra colaboradores. A mí, yo digo, te voy a decir yo, ¿ya? A mí me encantaba, y tengo muchos años de trabajar en Intercorp, donde adoptamos la palabra colaboradores como tu mantra. O sea, no eran empleados, eran colaboradores. Y a mí me gustaba, porque, claro, tú dices, me colabora, ¿no? Pero creo que es una forma bonita de hablar de que finalmente somos un equipo y entre todos colaboramos para lograr un objetivo común. Y eso me parece monstruo. También he estado en organizaciones donde les decían, no, no me gusta colaboradores porque tú no me colaboras. Yo te doy, ¿no? Te doy algo para que tú hagas algo. Entonces, tú eres un empleado, en todo caso, ¿no? A mí me gustan colaboradores. Me gusta... Tengo muy claro que al final el logro de un objetivo no es de un individuo, sino es de un equipo de personas. Es cierto. Y es una forma, digamos, coloquial, simple y sencilla de decir que al final entre todos logramos algo común, ¿no? Claro. O sea, siento que en los últimos meses, años, la gente da como, ay, colaboradores. He visto muchos tweets sobre, no deberían llamar a los colaboradores. Todos de Diego. Igual siento que esa palabra... Digo los de Diego desde su vida. Si estás cuenta. Igual yo siento que esa palabra funciona más en una... O sea, funciona mucho más en una cultura sana también. Pero mira, ese punto que traes, y ahorita pensaba, decía, otra vez, depende de cuál es la cultura de la organización. O sea, es una empresa que... Porque si es una empresa que es súper, digamos, más tradicional, que es mucho más straightforward, que no quiere decir que no respeta a las personas, las respeta, las cuida, etc. Pero no tiene ese mantra de como tienen otras culturas. No sé, no sé, de pronto, intercormas, coolness y divertido y mucho teamwork, etc. Donde naturalmente colaboradores es algo que naturalmente sale y nadie se lo cuestiona porque esa es la cultura. De pronto en esta, decir colaboradores es como tan fuera del contexto y del lugar. A nosotros nos pasa un poco, ¿no? Que yo siento que sentimos que es un eufemismo. O sea, se siente bien corporate, ¿no? Como que estoy tratando de no decir que son empleados. Claro. Pero son empleados. Pero son empleados. Todos somos empleados. Y yo creo que depende... Y todo depende de la autenticidad con lo que lo digas. Otra vez, parte de la cultura es que auténtico eres. O sea, al final, lo peor que puede ser es como trabajo en este tipo de organización y empiezo a decir colaboradores porque es como the right thing y todo. Oye, no, si digo empleados, suena fatal, entonces vamos a ser colaboradores. Exacto. Y es como, eso es lo peor que puedes hacer. Claro. Cuando viene una persona, no sé, un líder, que lo ves cada seis meses y es como ver a esas colaboradoras como que no te sientes parte de eso tampoco. Porque no se siente auténtico. Cuando hablamos, y ese es un elemento más que meter en la cultura, ¿no? Hablas de propósito, hablas de conductas, bueno, tu ADN, tus conductas, tus comportamientos y la autenticidad es importantísima. O sea, y si no es, si no le nace, entonces probablemente esa no es la organización para la persona tampoco, ¿no? Pero tiene que haber autenticidad porque la gente se da cuenta de todo. Por supuesto, por supuesto. Y yo solamente para agregar es, o sea, es lo mismo que hablabas del mundo de talento, ¿no? O sea, si eres un equipo que realmente actúa como recursos humanos pero le cambias el nombre a talento o people o lo que sea. O sea, si lo haces simplemente por el marketing y para que te perciban mejor, es como las empresas que tienen un propósito declarado pero no son empresas con propósito. Simplemente tenían la visión y la misión y ahora lo cambiaron por propósito pero siguen tratándolo exactamente igual. Claro, como lo políticamente correcto, lo que está de moda, etc. Y nos encanta hablar, oye. ¿Nos podemos quedar hasta la una? Sí, normal. Nos quedamos hasta la una, ¿no? Aprobado. Pueden, por favor, ir pidiendo el almohancito. Yo quería traer una idea que además está de moda, está presente ahorita. Yo creo que la cultura, un súper ejemplo de cómo funciona la cultura, ¿no? En una organización, en un equipo, es muy visible en el fútbol, ¿no? Ajá. Y desde acá queremos decir, lárgate, Reynoso, por favor, ándate, deja nuestra selección. Pero yo creo que es un ejemplo buenazo, buenazo, ¿no? Porque con los mismos jugadores cambias al líder y se nota en la cancha. Comienza, se vuelven individuos separados en la cancha contra un equipo que conecta y que tiene una idea y una identidad. A mí me encantaba una frase, aquí sí, no sé si debo decir quién la dice. Bueno, sí, ¿no? CRP en Interpol tiene una frase que me encanta que dice, Do extraordinary things with ordinary people. Que en inglés suena más bonito que en español. Por supuesto. Pero creo que eso es bien potente cuando hablas de una organización y hablas de una cultura. O sea, cómo puedes conseguir, y lo ves en el fútbol, de pronto no tenemos pues los grandes Messi jugando en la selección, gente común, gente sencilla. Gareca tampoco los tenía. Gareca, claro, pero eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, cómo con un líder puedes lograr cosas extraordinarias con un grupo sencillo, ¿no? Digamos, más promedio, y cómo un líder distinto es incapaz de lograr esas cosas extraordinarias. Incluso con muchos mejores jugadores, individuos. Incluso con gente, con individuos, ¿no? Estaba Quispe, que no lo tenía Gareca, ¿no? Claro, claro. Este, eh... Desde acá un saludo con mucho amor a Piero Quispe, ojalá estés escuchando. Piero Quispe viendo el video, ¿sí, no? ¡Uy, me mandaron saludos! Pero ese creo que es un ejemplo claro de cómo es súper importante quién lidera la compañía, cómo se comporta ese líder, y por ende, qué logra, ¿no? A través de ese comportamiento y cómo le saca, logra cosas increíbles, la verdad. Y cómo puede ser mucho más potente, mucho más fuerte un equipo que una suma de individualidades, ¿no? Pero es que ahí el manejo de ese líder que sabe, mira, acá, y cómo manejo a este, y cómo hago que este se una con este, o sea, ¿no? Uy, no hablemos de fútbol, lo que nos podemos... Un último ejemplo, nomás, para terminar mi idea. Antes de Gareca, había la selección de los cuatro fantásticos. No sé si se acuerdan. Pizarro, Vargas, Farfán, Paolo, todos jugaban en Europa, todos eran top. Claro. Y no ganamos nada, éramos una porquería, no metíamos goles, no sabíamos jugar. Gareca, con la mitad, yo diría, y menos de recursos individuales, armó un equipo que es lo mejor que hemos visto en nuestras vidas, por lo menos, este... En tu vida. A mí me ha tocado nada mejor, ¿no? Claro. Solo los ocho regolazos. Sí. Tú sabes que, bueno, ya no, no voy a hablar de... Y ahí va a entrar la Gareca. Fante Gareca. Ahorita le dice, Gareca vuelve, Gareca vuelve, le va a pedir. Sí, desde acá lo estamos pidiendo de corazón. Estaba haciendo chanchita para que vuelva. Preguntas de rigor. Preguntas de que pase rigor. Adelante rigor para que hagas las preguntas. Ese chiste lo hicimos antes del programa. Preguntas de rigor. Que después vienen estas preguntas. Claro, no sé si te has percatado, hay tres números acá. Sí. Este, con unas preguntitas adentro. Este, preguntas de rigor. Tú que trabajaste, pues, en NGR. Ajá. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? Bembos o Burger King. O McDonald's. O sanguchón campesino. Es que es la verdad, nomás. Tengo que decir la verdad. Sí, ya, ya, ya. El NDA ya venció. Sí. Uy, me van a matar. Me van a matar. Me encanta la hamburguesa de Don Nico. Ah, eso no he probado. Uy, es riquísima. Ah, no, pero digamos. Yo supongo que yo tengo un descuento. Es que me quieres poner en un predicamento. Dentro de la de Bembo. ¿Cuál es tu favorita? Ah, ya, bueno. Obviamente la introleada. La introleada. Yo nunca la probé. Horrible, era la introleada. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Yo me comí la Bembo. Tienen mucho condimento. Y a mi edad no las puedo comer. O Smashburger también me gusta. A mí también me gusta. Smashburger, buenazo. Son las mejores. Pero yo tengo un lugar especial en mi corazón para McDonald's. Es como una especie de droga. Ese es al lado. Es que algunas veces te provoca la hamburguesa y tienes mucho mil opciones. Y algunas veces te provoca McDonald's. Nada más. McDonald's no es una hamburguesa. Es como, o sea, algunas veces me provoca a mí también. O sea, yo creo que al final es, este, o sea, tengo una conexión emocional con Bembo y siempre la tendré. Porque, sí, porque, no sé, por la gente que me conocí, fue mi hijo. Fue mucho tiempo, claro. Sí, sí, Bembo. Extraño cuando te dan pirotines. Con las cremas, ¿no? Las cremitas, la mayonesa que parece un engrudo así. Sí. Ya no te dan. Que todavía le puedes pedir. Pirotines ya no te dan. Ah, ya no te dan. Ahora te dan sachets. Ahora te dan sachets. Porque así controlan cuánto te sirve. Pues ya, antes ibas y te servías 300 pirotines. Bueno, es que si viviera en el mundo del fast food, es alucinante. Tienes que controlar hasta cuántas servilletas das. Claro, claro. O sea, para mí, fue un descubrimiento. Es que antes yo siento que era un desperdicio. O sea, era un desperdicio, pues, ¿no? Pero cero control, ¿no? Ahí. Con la salsa, las servilletas, los pirotines. 250 servilletas. Huevo de plata. Sí. Cañitas que chapas ya simplemente para quitarlas. Pero ese es otro podcast. Otro podcast. Ese es otro podcast. Y en el siguiente episodio hablaremos sobre comida rápida. Esa partida es para los premiums. El negocio de fast food. No mentira. Deberíamos hacer una parte premiums. Bueno, sello, sello me encanta, me encanta. O sea, no como Benbo, no como muchas de Benbo, ni Burger King, ni McDonald's. Debo decir. Políticamente correcta la respuesta. Muy bien. Un aplauso. Una palaza para Claude. Se nota la pericia, ¿no? Corporativa. Ahí va Dido, ahí va Dido. Claude, al inicio, antes de comenzar el programa, antes de pasar ya a la parte final del programa, hay una anécdota bien conocida con Mambo. ¿A qué cuentas además tú? ¿Qué cuentas? Pero no usaría que puedas contar ahora con lujo detalles. ¿Y qué pensaste, no? Cuando te enteraste de ese momento. Cuando alguien del equipo fue en chanclas, en short. Cuando los demás estaban con su político. En BVD. BVD, ¿no? Cuéntala desde cero. Para los que no la han escuchado antes. Bueno, estábamos haciendo este... Un saludo para Moyos, que el protagonista. Sí. Que no tiene nada que ver con esta historia. No, pero... ¿Alguien de Moyos? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Perdón. Estamos cuidando su identidad. Pero sí tiene algo que ver, porque tiene que ver con la cultura de la organización. Estábamos haciendo este proyecto con Mambo, de justamente transformación cultural, ¿no? Y teníamos una reunión y de pronto me llaman de recepción. No, me llaman... De recepción. Sí, me llaman de recepción a decirme que se había presentado, pues, una persona en shorts, t-shirts, chanclas. ¿Era febrero para esto? Y que, sí, y hacía mucho calor, ¿verdad? Era grano, sí. Debo decir. Y que no podía entrar, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza en esa zona? ¿Qué te imaginaste? No, en ese momento cuando me dijeron eso, o sea, me fui transformando. Es como las botellas de gaseosa que las mueves así, que van a... así, furiosa. Y yo le dije, ¿cómo que no puede pasar? O sea, tiene que pasar. No, es que la... Por eso decía yo, procesos y políticas. La política dice que si alguien viene en shorts, no puede ingresar al edificio. Y esa era política del edificio, ni siquiera del edificio. Y yo era como... Ah, era del edificio. Era para no alterar, pues, a tu equipo con las lindas piernas de mollo, ¿no? No, y había la misma política para mujeres, también. Sí, era como... A Natalia también le pasó lo mismo. ¿Que fue en short o qué? No podía ir en... no me acuerdo si era en falda o en falda, o algo así, pero... O falda, de pronto, estas que te arrodillas y tienes que tocar la basta con... Te ponen chapitos. Te ponen chapitas. Si no, te... No, si no, mía, 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 Mariana. Este... Bueno, entonces le dije, o sea, es que tiene que entrar. Y bajé. Y el vigilante, más o menos, defendía su trabajo, ¿no? Yo me imagino, porque él me decía, no puede entrar, porque si yo lo dejo pasar, o sea, casi que me van a botar. Claro, van a ir a él de frente hoy, porque lo dejo a pasar. O sea, era como... Me puse fúrica, me fui a hablar con quien además administraba el edificio, ¿no? O sea, fue lo caso. Y era bien interesante, porque esta era una compañía que además quería transformarse hacia un lugar cool, divertido, ¿no? Y entonces yo decía, o sea, tenemos que empezar desde los basics, o sea, desde cosas tan simples, porque venía de un... O sea, la compañía se había vendido, ¿no? Pero venía de ser un grupo muy tradicional. Entonces, decía, uf, no. Pero fue muy divertido, y la contábamos. Y yo pensaba, luego que había sido todo planificado. Claro, y durante años te hicimos creer eso, además. Porque tú nos dijiste, oye, qué buena, hicieron esta inmersión. Qué buena, qué crack. O sea, qué crack, porque con esto voy a ir donde el CEO y, pucha, esto es como un bus para que también, no sé, generar el cambio de forma más rápida. Pero después me dijeron que no, que fue... Tras bambalinas, lo que había pasado es que habíamos llegado con mollos a la reunión. Y además fue muy divertido para mí verlo desde como... Desde otra perspectiva, porque yo veía a Claudia, molesta, además como intentando hacer todo lo posible para que mollos pase. Mollos, en short, simplemente como que con su botella y agua, y haciendo nada. Y decíamos como que, oye, como que ya no te van a dejar entrar, anda, cámbiate, regresa. Y se lo comentamos a Claudia, pero no hay que perder la rebu, pero cámbiate, ¿no? No, y se sacó el short y ya sin short sí lo dejaron entrar. Entró sin short, entró el calzoncillo. No, pero fue, o sea, fue... Pero fue loquísimo porque, ¿sabes qué pasó después? Por ejemplo, mi hijo en esa época tendría, no sé, nueve, diez años. Obviamente en verano iba en shorts, era un niño. Y entonces yo le decía, ¿qué? ¿Tampoco lo van a dejar? No, tampoco puede entrar. Y yo le dije, ah, no, ya esto es... O sea, es como ridículo, ¿no? Pero mira, no fue a propósito, pero sin embargo, el clash cultural te dio ese... Sí, y logramos cambiar, ¿ah? Y lo cambiamos. No, y vimos una foto, o sea, a mí me pareció bien chévere porque como, no sé, pues, un año después, estábamos haciendo una presentación de recap del proyecto y mostramos una foto de... Una foto del equipo, de la empresa, este, en el mismo, exactamente el mismo lugar que eran las escaleritas que estaban abajo del tiso 3 a la derecha. Todos en terno, gemelos, impecables. Y luego, un año después de trabajar con Bambo, y todos... Todos en short. No, mentira. Todos, o sea... Evrios. Evrios, en sandalias, la empresa que duró... Tirando puchito ahí. Pero la gente está, o sea, la gente está ya mucho más cómoda, en polo, en camisa y todo. Y se lo mostramos al gerente general en esa época y toda la presentación que habíamos hecho de 60 slides era como, no importa, esto es lo que demuestra la transformación que pasó. Cambio cultural. Que empezó por el short de modios. Sí. Gracias, modios. Yo me agarro a ese ejemplo porque uno piensa que para cambiar cultura pues tienes que hacer un millón de cosas y hacer un paper del tema. Claro. Y son esas cositas chiquitas, detallitos, romper las reglitas que generan estructuras mentales, ¿no? El short, el no poder entrar en el short al final era una rigidez que termina generando una cultura rígida y que no te permite atraer al talento que quieres, generar innovación, etc. Y por eso es bien importante lo que decíamos al inicio. Tienes que partir cuál es la estrategia de negocio, cuál, o sea, qué es lo que quieres y cómo la habilitas. Cómo la potencias. Cómo la potencias. Porque en ese mismo ejemplo, si no hubiésemos hecho esto y hubiéramos ido por un camino más tradicional, lo que hubiéramos hecho es meterle eventos, ay, que la gente esté feliz, dale más no sé qué, dale no sé cuántos. Dalele panetón en diciembre. Y sin embargo, la gente lo que quería era un lugar cool para trabajar, que claramente a través de sus líderes veían más rigidez, más formalidad, ¿no? Eso. Entonces, a veces con poco que hagas o poco dinero que inviertas, logras un impacto bastante más grande porque le das en el bull, pues. Y sin embargo, para muchos líderes, a veces es más fácil, es menos esfuerzo poner más inversión y cambiar. Claro, claro. Que dejar de usar pantalón y ponerte short. Como Nico tuvo el cambio que tuviste, que generó un impacto muy grande en Mambo, fue cuando dejaste que te hablemos. Sí. Antes Nico no le gustaba que le hablen. No le hagas. A través de mi secretaria. Sí, claro. Siempre. Ahora ya podemos almorzar con él. No, además nos pedía que nos refiramos a algún gerente general. Sí, en mi secretaria. Sí, en el gerente general no costaba hablar simplemente. Doctor Aramburu, buenas tardes. Usaba otro ascensor. Licenciado. El otro día estuve en una... Uy, esas historias de usar el otro ascensor es... Es extremo. Conozco. Es extremo. Es extremo. Es extremo. Conozco. Conozco, sí. En banca. Pequeña. Clásica. Pequeña anécdota con lo de doctor. El otro día estaba en un avión y pasó la de... Hay algún doctor en el avión y yo quería meter el chongo de... Soy doctor en filosofía. Doctor, honor y causa. Pero dijiste no. Felizmente no lo hiciste. Me aguanté, me aguanté. Se levantaste el chiste. Me metí el chongo a Yoli y Raúl que estaban ahí conmigo. Una persona muriéndose y Nico quería hacer un chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Empatía. Empatía para transformar gente. Bueno, Cláudia. Que en paz descanse igual esa persona. No me tiraron. Saludos. Saludos. Es una pequeña broma. Saludos para la familia. Esto se corta, sí. Bueno, Cláudia, como ves acá tenemos tres sobres. Y en cada sobre hay una pregunta. Los hemos puesto, tú eliges al azar. Igual vamos a hacer los tres. Ah, ya. Pero... El orden. Tú eliges el orden. En uno hay una pregunta, otro está así y el otro tiene plata. Hay 10 soles en uno, creo. En uno hay... Una hamburguesa, tal vez. Ya, buenazo. Un cupón de Bemos y Popeyes. Primera pregunta. Uy, uy, uy. Dices, viaja en el tiempo. Uy, uy, uy. Si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a la Cláudia más joven en su primer día de trabajo, ¿qué le dirías? Cláudia llegando así, con su loncherita, así. ¿En su primer día de trabajo? ¿Ever? ¿Ever? Ever. Ever, ever. Wow. Dónde todos los años que ya me olvidé cuál fue mi primer día de trabajo. Mi primer día de trabajo. A ver, ¿qué consejo le daría? Yo creo que tres cosas que le diría, ¿ya? La primera, mucha determinación y mucha fuerza para no quedarte callada cuando no estés de acuerdo con algo. Sobre todo cuando tú empiezas en una organización y eso puede ser un poco más difícil, pero hay que hacerlo. No tener miedo a equivocarse. Tener como que esta seguridad de que uno vale por lo que uno es y, bueno, si se equivoca, aprende. A veces el miedo cuando es tu primera chamba te consume. Y tres, yo creo que ser como auténtica, ¿no? No buscarle agradar a nadie. O sea, no buscar ser otra persona para caer bien y para crecer. Comerte la hamburguesa que te provoque. Exacto. Y si trabajas en bambos y te quieres comer otra, ya, lo corto. Siguiente número. Que tengan números y las tres sean preguntas. Vas a ser las tres. Tú eliges el orden. Un poquito de juego. ¿Quieres darle a tu número? Es como la placa de mi carro. Dos, uno, tres. ¿Sí? Sí. No la vayan a buscar, gente. Bueno, igual faltan tres. Imaginemos que solo puedes conservar una habilidad empresarial y tienes que olvidar todas las demás. ¿Cuál elegirías y por qué? Empatía. ¿Por qué? O sea, está claro, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿La gente quiere...? Porque en el rol, o sea, a ver, desde lo que a mí me gusta hacer, que es impactar la vida de las personas, la empatía es la herramienta clave para entender qué cosas es lo que quieren, qué es lo que buscan, ponerte en el lugar de la persona y de esa forma entender cómo los puedes ayudar mejor, ¿no? Entonces, sin empatía es bien difícil poder lograr cambios, transformaciones, entender, a la gente. La empatía lo cambia todo. Qué buena, la empatía todo cambia. Todo cambia. Con empatía todo cambia. Con empatía todo cambia. Es difícil encontrar gente que tenga esa conexión, que se ponga en el lugar. A veces, oye, son capos, son buenas personas, pero les cuesta ponerse en el lugar del otro. Y no lo han puesto como sus prioridades de lo que tienen que aprender a hacer. Alguna vez nos hicieron estos exámenes DISC, estos exámenes para entender en estos cuatro cuadrantes dónde estabas, ¿no? Happens to be, que yo era la única mujer de ese comité, que me suele pasar, y hay personas y tareas, ¿no? Y hay introvertidos, extrovertidos. Bueno, todos mis fellows, compañeros, incluyendo mi jefe, estaban en la tarea al extremo, al extremo, y extrovertidos, pero dedicados a lograr, ¿no? Muy alejados a las personas, y por lo tanto, poco empáticos, ¿no? Buenas personas, súper exitosos, pero con ese elemento que a veces, yo estaba un poquito más al medio, ¿no? Pero sí creo que es una habilidad súper importante, y me siento afortunada, ¿no? Y la verdad es que es la habilidad básica del liderazgo, y los líderes son más importantes que los expertos en algo. Está tal cual. De todos, o sea, son más relevantes. No lo contratas, hijo. Así es, así es. Qué bonito, qué bonito. Difícil decisión, la última. La última la lee Ignacio. A ver, sí. A ver, vamos el... Y la responde. Y la responde. La confesión inesperada. ¿Cuál ha sido tu momento más rochoso en tu carrera laboral? Algo que nunca hayas compartido en público. Hay una historia. No sé si es el más rochoso, pero es la que se me viene ahorita. Es una historia muy interesante, que para mí fue un quiebre en mi vida profesional. Yo estaba con... En mi feedback anual. Acaba de entrar esta compañía. Tenía poco tiempo. De hecho, entré a esta compañía muy embarazada. Día a luz a los 15 días que entré. Y chambié y me fue espectacular. Entramos a Great Place to Work. O sea, me fue increíble, ¿no? O sea, era como... Entonces yo entré a mi feedback diciendo, mucha, yo vine embarazada. Al mes y medio estaba chambiando. Con cancheraza. Con cancheraza. O sea, oye, tú querías esto, lo conseguí, nos fue súper bien. Entonces yo entré súper hinchada, ¿no? Dije, me va... El CEO me va a decir, pues, que más o menos después de mí no hay nada, ¿no? Es como... Entré como diosa. Y empieza y me dice, oye, claro, me reconoce, ¿no? Todo. Y luego empieza a decirme todo lo que tenía que trabajar. Oye, esto tienes que mejorar. Esto no lo has hecho bien. O sea, tienes que hacer que tu voz se escuche. Te toca golpear la mente. Me dijo, me empezó a decir un montón de cosas. Y yo me puse a llorar. Literal, a llorar. No te lo esperabas, definitivamente. No, porque creo que me puse a llorar porque no me esperaba. Y era como que yo pensé que me iba a decir que todo... Que Roche, estoy contando que me puse a llorar. Este, con el CEO de la compañía, ¿no? Normal si yo eras ahorita, claro. Y fue graciosísimo. Ahora me río en ese momento, claro. Era un mar de lágrimas. Porque lo saqué de cuadro a él. Y se paraba y no sabía. Corría por como monos en cabeza buscando Kleenex. Claro, claro. O sea, era como... Un hombre no sabiendo qué hacer. Y diciéndome, pero yo estoy feliz contigo, ¿ah? Ojo. No, 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 no. Pero, pero, y no sabía. Y abría la puerta y decía, este... Llamaba a su secretaria, por favor. Este, necesito Kleenex. Y, no sé, este... Claro, yo tenía, no sé si las hormonas y todas las cosas que me habían pasado ahí llorando amargamente. Luego ya me calmé. O sea, ahora pienso y digo, qué momento tan awkward. Porque, o sea, yo era un reporte directo de un CEO. No era una compañía pequeña. O sea, profesional. Era joven, sí. Yo tenía como 35 años. Pero ese fue un momento que luego me senté y me acuerdo que me dijo, tú tienes que pensar qué quieres, ¿no? Y si tú quieres este camino, tienes que hacer cambios, ¿no? Y nadie dice que no te vulneres. Nadie dice que no llores. Porque yo creo que una cosa que también es importante en un líder es que sea vulnerable. Totalmente. Y nadie dice que muestre sus emociones. Es parte de la empatía. Que llore, exactamente. Saber que los demás se empaticen contigo. Exactamente, ¿no? Sí, pues, hay momentos en donde uno también, sobre todo cuando terminas liderando compañías, hay momentos en donde uno tiene que gestionar sus emociones también, aprender, ¿no? Pero no es que no he llorado, he llorado algunas veces, sí, después. ¿Quién no? Yo lloré hace un ratito. Este... Antes de entrar, ¿no? Y yo creo que estaba bien, o sea... Son esos momentos que uno se acuerda y te da cringe así pensarlo. Qué roche, cómo me puse a llorar mal. Pero míralo de esa manera, Klaus. Si no hubieras llorado, no estaríamos acá a los cuatro sentados. Por supuesto. Habiendo tenido una conversación maravillosa. No, y no hay como no regrets. O sea, yo creo que estuvo... Todas son cosas que cuando las miras de una perspectiva, hay dos formas siempre de mirar las cosas, como positivas o negativas. A mí me gusta verlas positivamente. Oye, ¿qué me dio eso y cómo me hizo lo que soy hoy día? Eh... Pero fue gracioso. Yo creo que fue awkward para el jefe también. Claro. ¿Cómo fue la siguiente sesión de feedback con ese jefe? Él lloró. Él lloró. Él lloró. Él lloró. Él lloró. Ya había clínex en la mesa. Había una cajita ahí. Cuando entré, dije, hay una cajita. Este... No, pero tú sabes que, ahora que lo dices, también me dijo, fue un learning para mí. Porque también aprendió a hacer mucho más... No te digo que te duele la píldora, porque las cosas hay que decirlas. Pero sí hay formas en las que de repente puedes decirlas de una manera más positiva, asertiva, y no tan... Es que yo te quiero decir, straight to the point, y ¡pah! ¿No? Claro. Entonces, también me dijo, oye, también aprendí que puedo hacer las cosas de una manera más asertiva, tratando de no llevarlo a la persona, herir a la persona. Claro. Gracias por compartir. Qué hermoso... Qué hermoso cierre, además, para la... Creo que todos tenemos así ese momento que recordamos que es duro, ¿no? Pero yo como lo veo, yo tengo el mío, no me tocó hoy día compartirlo a mí, felizmente. Aunque si quieren lo comparto, ¿no? Porque ya me están apurando por acá. No, no te preocupes. Tenemos que ir a un corte comercial, me dicen. Los aspeciadores. No, pero es lindo porque miras para atrás a ese momento, y a mí me pasa que digo, qué bestia, cómo de ahí a hoy he sabido manejar tantas cosas de mí, de cómo yo me entiendo, ¿no? Y de cómo interpreto situaciones, y ese crecimiento es lo más bonito, lo más satisfactorio que uno puede tener. Tal cual. Tal cual es parte del journey de uno, ¿no? O sea, que hay que disfrutarlo. Pero bueno, con eso ya llegamos también al final del programa, Clau. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Hola, Juli! ¡Hola, Juli! Ha sido una hermosa conversación. Esperamos que no sea la última. ¿Se viene segunda parte, dicen? Se viene segunda parte. Y no se olviden, gente, de suscribirse a nuestro canal, a Spotify, YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Treads, TikTok, TikTok. Que estoy viendo cada vez más viral en TikTok. Sí, estamos en Tinder también, creo, ¿no? En Tinder. Vamos, Snapchat. Todas, todas. Y las que ya no existen también. También, Hi5, Fotolog. Sí. Bueno, nada, gente, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aguantarnos tanto rato. Tanto rato, sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Chau. ¡Nos vemos, Pipo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!